Marina, aprovechando que acabamos de hablar sobre la ansiedad, me gustaría preguntarte por las redes sociales, que es algo que forma parte de nuestro día a día y que tengo entendido… Me hace gracia esa relación de significado de ansiedad a redes sociales. Sí, sí, porque tengo entendido, por lo que he leído por ahí, que las redes sociales no contribuyen precisamente a que nos sintamos tranquilos y relajados en nuestro día a día, al revés. Y en tu caso, creo que antes lo mencionaste, a finales de 2017 decidiste abandonar Facebook, Twitter e Instagram. En plan ahí, Cold Turkey, de un día para otro, pues lo sacaban a las redes sociales. Bueno, no hay un día para otro porque no te dejan de un día para otro, tienes que esperar un tiempo, pero bueno, sí, yo te entendía. ¿Por qué tomaste esta decisión tan radical? Bueno, porque me di cuenta de que no me hacían bien, de que tenían muchas cosas, tantas que, bueno, que escribí otro artículo sobre eso, de otro de mis supermonster posts lleno de razones y que sigo considerando válidas, por las que las redes sociales yo creo que deterioran un montón de cosas de ti, tu atención, tu empatía, te traen un montón de pensamientos sobre compararte con los demás, te hacen, mismo desde el punto de vista empresarial, ¿no? Te hacen creer que donde está el éxito de tu negocio es en las redes sociales, lo cual yo creo que es una mentira, como una catedral de grande, salvo excepciones, pero que en general hay muchas otras cosas de mucho más alto impacto que puedes hacer en lugar de estar todo el día haciendo directos de Instagram, mi opinión. Y bueno, por muchas, muchas razones distintas. Hay un libro también de, nunca me acuerdo del nombre, Jaron, Jarson Larner, bueno, no lo sé, que se llama algo así como ¿Por qué debería borrar todas tus cuentas de redes sociales ahora? No sé si lo conoces, el de... Oh, no, no lo conozco. You're not a gadget, es otro de sus libros, no sé si te suena. No, no, no lo conozco. Bueno, pues luego lo busco y te lo paso también para las notas. Y también las razones que explica él y que también habla de temas de privacidad, de temas también de que las redes alimentan un comportamiento gregario y de hooligan que no tendrías en la vida real. En fin, muchas, muchas, muchas cosas que yo estaba viendo en mí misma y que no me molaban nada. Y lo dejé y no he mirado atrás desde entonces. ¿Pero cuál fue el punto que dijiste, hasta aquí, ya esta es la gota que desborda el vaso, se acabó, ya mañana lo cierro, esto no... Un día que tuvieses malo, yo qué sé, que estuvieses tres horas con Facebook y dijiste, oye, se da la mierda ya, se acabó. Pues fíjate, yo creo que lo que colmó el vaso fue una conversación que tuve con una amiga, una compañera de residencia, que me la encontré en una boda después de varios años sin verla. Y me dijo, ay Marina, que yo te quería decir que esa conversación que tuvimos por Facebook, que bueno, que a mí me afectó bastante porque tú me dijiste no sé qué. Y yo no me acordaba. Y yo pensé, tuve una conversación con esta chica, hablando de algo del trabajo, no me acuerdo, pero no me acordaba. Y era una conversación claramente la que yo había sido ofensiva con ella y agresiva. Y que no le habría dicho eso cara a cara seguro. Y pensé, tío, saca lo peor de mí, la puta red esta. Paso. No quiero tener esta experiencia de, yo qué sé, de meterme en discusiones sobre cosas. En fin, me parece antinatural. Yo creo que eso debió de ser porque la boda fue en septiembre, yo creo que de Facebook me quité por ahí, por septiembre, octubre. Y fue una de las cosas que más me marcó. Y bueno, ya han pasado dos años, nos has dicho que no has mirado hacia atrás, ni siquiera te has creado una cuenta de Facebook para tu negocio, en plan de poner anuncios y demás. ¿Qué has aprendido de esta experiencia de más de dos años absolutamente sin ninguna red social? ¿Cómo sientes tú que ha afectado a tu vida esto de estar fuera de Facebook, de Twitter y de Instagram? A mí me ha dado más tranquilidad, más calma mental, no tener tanto input en mi cerebro, no tener tantas distracciones. Hay cosas que he hecho en falta, por ejemplo, porque a ver, a mí Facebook nunca me ha gustado, Twitter me ha disgustado abiertamente, Twitter me tenía que obligar a utilizarlo, pero Instagram me encantaba, Instagram es súper adictivo y me encantaba. Luego me dejó de gustar un poco cuando cambiaron el algoritmo y no te presentaban el feed por orden cronológico, y de hecho yo creo que eso fue lo que me hizo poder quitarme por fin, pero me gustaba muchísimo. Y algunas cosas sí que las he hecho en falta, ¿no? Cuando me dicen, oye, que no sé quién está haciendo un directo, una escritora, no sé cuándo, pero en general no me compensa. Y de hecho he de confesar, Ángel, y esto lo confieso aquí, esto es el Marina Gates, que hace unos meses me hice una cuenta de Mirona, de Lurker, de Instagram, porque había algunas cosas, sobre todo de tema de fitness, de levantamiento de pesas y tal, que quería mirar y ya Instagram no lo puedes mirar si no tienes cuenta. Y nada, duré un par de semanas y dije, esto es una mierda, y me quité la aplicación y nunca más, porque es que al final es que se cogen muy rápido esas costumbres de sacar el móvil y mirar Instagram y se te va yendo el tiempo, se te va la energía, se te va, en fin, no me mola nada. Así que bueno, he aprendido eso, he aprendido que no es en absoluto necesario para llevar un negocio, de hecho yo creo que al contrario, yo creo que está empezando a ser una señal de cierto prestigio, de cierto ser difícil de encontrar, que también mola, ¿no? De ser un poquito underground, así que, y además te obliga a buscar acciones de alto impacto que al final acaban siendo más positivas, ¿no? Porque si tú estás todo el día publicando en Instagram, en Facebook o en DAL, tienes la sensación de estar haciendo cosas por tu negocio, pero no siempre esas cosas están siendo verdaderamente impactantes, mientras que yo ahora, pues yo qué sé, estoy haciendo acciones de list building, de hacer crecer mi lista, pues de ir directamente a listas de otra gente y de hacer, en fin, de hacer guest posting, de aparecer en podcast como en este, que yo creo que a largo plazo generan mucho más impacto. Sí, yo también a la hora de hacer crecer un negocio, a ver, la publicidad, eso es un tema aparte, la publicidad sí que pienso que funciona y que en ciertos casos pues es útil, yo la utilizo y la he utilizado, pero yo, por ejemplo, mi negocio, esto es algo que yo creo que hice bien al principio, que fue pasar totalmente de redes sociales y centrarme, pues eso, en crear contenido de calidad, en newsletter, productos, pero no caer en la obligación de sentir que tengo que publicar mi vida en las redes sociales para que la gente esté en contacto y no sé qué, porque al final es como contenido que caduca muy rápido, ¿no? Tú lo publicas y dos horas más tarde ya está sepultado por otros contenidos y ya nadie, es muy difícil acceder a él, ya queda como anticuado, ¿no? Ya la gente no le interesa, ¿no? Claro, e incluso el tipo de gente que te llega, yo creo que, yo personalmente creo que me llegan suscriptores de más calidad que llegan después de haberse leído un artículo mío de 5.000 palabras, que después de haber leído un tuit ingenioso o una de esto de Instagram inspiradora, no sé, creo, esto tampoco tengo medidas que lo demuestren, pero es un poco mi intuición. No, pero desde luego a nivel personal y a nivel de salud, yo creo que eso todos estaremos de acuerdo, que es beneficioso. Para mí, sin duda, sí. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera seguir tus pasos, que lo lleve dando vueltas ahí en la cabeza y diga, he escuchado a Marina, Marina ha podido, yo también lo voy a hacer, ha llegado el momento. Mañana cierro mis cuentas. ¿Cómo le recomiendas hacer la transición para no quedarse tampoco ahí como separado del mundo, aislado? Yo lo que recomendaría sería, haz una lista de todas las cosas que te traen las redes sociales, porque obviamente las redes sociales satisfacen ciertas necesidades, si no, no las utilizaríamos. Y algunas pueden ser de conexión, otras pueden ser de información, otras pueden ser de tu negocio. Entonces, haz una lista de todas esas funciones, porque no te voy a decir, no, no, quítatelas y ya está. No, si la he estado usando hasta ahora es por algo. Y después, haz una lista de ideas de qué otras formas podrías encontrar esto en tu vida. Si tú dices, no, es que esto me hace estar conectado, es que yo que sé, esto me hace conocer gente, ¿vale? ¿Cómo lo podrías hacer de otra manera? Si tú piensas que estar en Instagram hace que la gente te pueda localizar o que te encuentre gente que antes no te vería, ¿cómo podrías trasladar eso a tu web, por ejemplo? ¿O cómo podrías enviar mails o salir en podcast o, en fin, figurar o aparecer de otras formas? Esta conexión social, en vez de estar en este grupo de Facebook, ¿podrías buscar otro foro o podrías hacerlo presencial en tu ciudad? ¿Podrías crear, bueno, ahora mismo no que no se puede, pero en general podrías crear una reunión de meetup sobre esto? Y eso te va a hacer, te va a empoderar, como se suele decir, y te va a hacer darte cuenta de que esa red tenía un sentido en tu vida, pero que puedes encontrar maneras mejores de satisfacer esas necesidades. Y después, nada, pues decirselo a la gente, decirle dónde vas a estar, yo algo que sí conservo es WhatsApp, porque sí que considero que me sirve para estar en contacto, sobre todo, con familiares y amigos y tal, y porque no tiene esa infinitud que tienen las redes sociales, que yo creo que es lo más peligroso de ellas, y ya está, y cerrar tus cuentas y disfrutar de tu nuevo cerebro. Hola, hola, soy Ángel, y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción.